Acompáñeme si es tan amable a la escritura, a jueces capítulo 7, versículo 16, jueces 7, 16, es el séptimo libro de la Biblia, jueces. Del verso 16 al 22 es donde vamos a leer. Listo. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme les dijo, sigan mi ejemplo, cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que vean, que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron. Desembainan en sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Hasta allí. Señor, te damos muchísimas gracias por este nuevo día que nos permites cantar en honor de tu nombre. Recordar con estas canciones que tú eres el único Dios verdadero. Muchas gracias por este día que nos permites adorarte. Repita conmigo, Señor. Ahora me dispongo en mi mente y en mi corazón a escuchar tu palabra. Ayúdame a aprender y, por el otro lado, a desaprender. Desaprender todo lo que estorba en mi vida y aprender el camino de vida en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos estudiando la historia de Gedeón. Gedeón, que Dios lo llama en el capítulo número 6 y le dice, el Señor está contigo. Guerrero valiente, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice, pero cómo es que Dios está conmigo. Mira cómo estamos en esclavitud. Cómo los madianitas, los amalecitas, como las tribus que viven alrededor de nosotros. Nos han sacrificado, nos han secuestrado, nos han robado, nos han matado a nuestras mujeres y a nuestros niños. Nos han robado toda nuestra comida y nuestro ganado. Y Dios le dice a Gedeón, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza, porque tú vas a salvar a Israel de mano de los madianitas. Y Gedeón aceptó el reto. El nombre Gedeón significa guerrero valiente. Así es que lo único que se requería para que Israel dejara la esclavitud y llegara a la libertad. Lo único que se requería para que Israel dejara la pobreza, la oscuridad, el terror y las tinieblas. Era un guerrero valiente, era un guerrero valiente, era un Gedeón. Y yo estoy seguro que lo único que hace falta en su familia, en mi familia. Lo único que hace falta en nuestro hogar, para salir de tanto miedo, terror, pobreza, miseria, esclavitud, dolor. Lo único que hace falta es un guerrero valiente, otro Gedeón, que se atreva a creerle a Dios y a salir adelante. Pues Gedeón armó un ejército de 32 mil soldados. Y cuando se disponía a ir a la guerra, Dios le dice, ah, 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 son muchos. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la semana pasada. Son muchos, le dice Dios. 32 mil soldados. Son muchos, muchos, muchos. Y yo no quiero que cuando tengan la victoria, digan, pues somos muchos, fue nuestra fuerza, somos muy habilidosos, no necesitamos de nada y de nadie. Nosotros somos 32 mil soldados listos para la guerra. Y Dios le dice, no, son muchos. Gedeón le dice, Señor, nuestros enemigos son 135 mil. ¿Cómo dices que son muchos 32 mil? Son muchos. Y Dios le dice, los lleva al valle de Jerez. Gedeón lleva a tus 32 mil hombres al valle de Jerez. Jerez, ahí en el capítulo número 6, significa el valle del terror. Fíjese que curioso, el valle del miedo. Y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, todos tus 32 mil hombres, el que esté temblando de miedo, que se regrese a su casa. Y se regresaron 22 mil. 22 mil hombres. Llenos de miedo. 22 mil hombres que no podían pensar, no podían moverse porque temblaban y temblaban y temblaban. Y si nos matan, y si nos perdemos, y si no podemos, y si dejamos los huérfanos, y si dejamos viudas, y si nos hieren, y si nos ofenden, y si nos atrapan, y si nos llevan a esclavos. Y si, y si, y si, y si, y si, el miedo no los dejó trabajar. Así es que, Gedeón se quedó con 10 mil. Dios le dice, todavía son muchos. 10 mil, Señor, ¿cómo van a ser 10 mil muchos? Ellos son 135 mil, y están con armas, y espadas, y lanzas. Son guerreros entrenados. Nosotros ni pelear sabemos. Gedeón, varón esforzado y valiente, todavía son muchos. Si les doy la batalla, van a decir es que somos muy machos. ¿Qué hago, Señor? Llévalos al agua. Y el que tome agua, como lamen los perros, o sea que meten toda la boca al agua, directo la boca al lago, me los separas, esos no pueden ir a la guerra. Pero los que se hinken en el lago, y con las manos agarren agua, y la tomen, con esos vamos a ir a la guerra. Gedeón lleva a todos los 10 mil a la guerra, al lago. Y nada más, 9 mil 700 de los 10 mil, se aventaron al agua, como los perritos, a tomar, y a tomar, y a tomar, tenían tanta sed. Querían bañarse para quitarse el sudor, refrescarse. Algunos llevaban hasta jabón cest, porque el jabón cest, te vuelve a la vida, dice el anuncio. Gedeón vio a los 9 mil 700 tomar agua, como los perritos, y se suelta llorando. Porque nomás le quedaron 300 con la rodilla hincada y tomando. Dios le dice, ahora sí Gedeón, con esos 300 nos vamos a la guerra. ¿Cómo habrá quedado Gedeón? ¿Qué significa Gedeón? ¿Guerrero? ¿Sabe qué se requiere nada más? Un guerrero valiente. Un guerrero valiente. Gedeón temblando y volviendo a contar lo que le quedó, dice Señor, yo le entro. Si he de morir, órale, vamos. No tenían espadas, no tenían arcos, flechas, cuchillo. Y Gedeón le da a cada uno de sus 300 hombres una trompeta. Un cántaro de agua. Y una antorcha. El equipo de guerra. Una trompeta. Un cántaro de agua. Y una antorcha. Y los 300 le dicen, y las espadas, no traigo. Y los cuchillos, pues no hay. Pero Dios dice, que vayamos a la guerra. Y cuando le obedecemos, ya no es nuestra la batalla. Es del Todopoderoso. Y ahí van. Llegan a la guerra de noche. A la medianoche, cuando viene el cambio de guardia, todos cansados. Algunos dormidos, empezando a despertar para seguir con la guardia. Los desvelados que están haciendo la guardia, somnolientos ya para irse a dormir. La mayoría de los jefes, después de haber tomado tanto, todavía medios borrachitos. Sabiendo que 135 mil soldados suyos van a derrotar a los israelitas. Y en ese momento, Gedeón llega con sus 300. 300 sin armas. Una trompeta cada uno. De los 32 mil, a todos les dijo, denme sus trompetas. Y juntaron 300. Aquí tiene su trompeta cada uno. De los cántaros de agua, denme sus cántaros. Y juntó 300 cántaros. Aquí tiene su cántaro cada uno. Y de antorchas, agarren un palo, amárrenle un trapito, porque es lo que vamos a usar. Gedeón dividió a los grupos, a los 300 en tres. Él se quedó con 100. Dos generales más, cada uno con 100. Tres grupos. Rodearon el campamento de noche. Estrategia militar. Gedeón les dice, miren. Cuando vean lo que yo voy a hacer, háganlo. Cuando oigan que toco mi trompeta, todo mundo, las 300 trompetas que suenen, a sus órdenes jefe. Cuando oigan que rompo mi cántaro, que lo aviento a la piedra, los 300 cántaros se rompen. Mientras tanto, los escondemos, la lumbre, dentro del cántaro. Imagínense a Gedeón sin espada. Y a sus 300 sin cuchillo, sin piedras, sin nada. Una trompeta. Una antorcha metida en un cántaro. Caminando. ¿Qué pensaban? ¿Cuántos pensamientos de terror pasarían por su cabeza? En fin, los rodean. Y Gedeón empieza a sonar su trompeta. Tutu, tutu, turu, 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 turu. Y empiezan a sonar 300 trompetas. Tutu, tutu, turu, 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 turu. Alrededor 300. Se creía que una trompeta eran por mil soldados. Así es que los madianitas dijeron. ¿Cuántas trompetas? Se oyen como 300 trompetas por mil. Han de ser como 300 mil soldados. Israelita. Y no, era la banda de Wilpanguillo. Con Gedeón y sus trompetas. Así es que los madianitas se espantan. Y después de sonar la trompeta. Agarran el cántaro. Y lo avientan por la montaña. Y suenan. Los pedazos de cerámica del cántaro. Van rompiéndose. Como los cascos del caballo. Suena igualito el casco del caballo. Y dijeron. Han de ser como 300 mil. Y vienen con caballos. No, eran los vasitos y los cántaros que llevaban. Y luego salen las antorchas. Los madianitas. Al hacer sus cuentas de noche. Calculando. Más o menos 300 mil soldados. A caballo. Vienen con antorchas. Ellos sacan su espada. Confundidos. Y llenos de miedo. Y se empiezan a matar unos a otros. Porque no se reconocían. Unos en pijamas. Otros desnudos. Y nos traían el uniforme. Se confunden. Y se matan unos a otros. Y los 300 israelitas. Tutó, turó, 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 turó. Y pegándole al cántaro que se había quebrado. Parados en el mismo lugar. Sin mover una mano. Y los madianitas. Amalesitas. Y todas esas tribus del oriente. Se mataron unos a otros. Yo estoy seguro. Que todos los enemigos que nos rodean. Y nos han hecho temblar. Y nos han hecho sufrir. Y nos han robado. Y nos han lastimado. Y a veces nos tienen en pobreza. Todos esos enemigos. Dios puede hacerlos pedazos. Y que se maten entre ellos. Pero lo único que se requiere. Es un guerrero valiente. Un hombre. Una mujer. Que diga. Yo agarro el miedo. Que toda mi vida me ha dominado. Y ahora lo piso. Y me voy. Hacer lo que tengo que hacer. Bien. El título del mensaje. Es el mismo de la semana pasada. Solo 300. Solo 300 de 32 mil. Nada más 300. El 70% se regresó por miedo. El 69 para ser exacto. Eso quiere decir. Que de cada 100 personas. Personas 70. Personas 70. Tienen que regresarse al campamento. A su casa derrotados. Llenos de miedo. El 70%. De cada 10. 7 personas. No hacen nada en su vida. Porque el miedo los dominó. De cada 10. De cada 10. De cada 10. Que terrible. Los 300 cuando regresaron. Traían armas. Traían armas de último modelo. Traían caballos finísimos. Traían carros de guerra. Último modelo. Traían escudos. Traían cascos. Traían flechas. Traían lanzas. Traían un botín de ganado. Traían copas de oro. Copas de plata. Traían un botín enorme. Enorme. 300 que no podían cargar. Todo lo que le quitaron. A 135 mil enemigos. 300 que todo mundo quería oír la historia. Por boca de ellos. Pero los otros. Los 10 mil. Los 22 mil. Y los 9 mil 700. Se regresaron. Imagínense los que se regresaron. Porque el miedo les ganó. Cuando llegaron a su casa. Y le dice la mujer. ¿Y tú qué haces tan temprano? ¿Cómo llegaste tan pronto? No pues. La verdad está muy peligroso el asunto. Pero ¿cómo que te regresaste? Mira. Más vale aquí corrió. Que aquí quedó. Es que. Eran muchos vieja. Eran más de 100 mil. Y nosotros éramos bien poquitos. Es que. Yo le dije a Gedeón. ¿Sabes qué? Yo no soy muy macho. Yo. 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 Yo tengo familia. Yo tengo hijos. Yo tengo que responder por mis hijos. Hay muchas responsabilidades en mis manos. Yo me tengo que regresar. La mujer se le queda viendo y le dice. Sacatón. Cobarde. Miedoso. Miedoso. Con razón estamos en la pobreza. Pues si te da miedo cualquier cosa. Y los otros 300 regresan a la semana siguiente. Cargando todo. Todo. Un botín. Solo falta un valiente. Solo falta uno. Sabe que el miedo. Sigue haciendo estragos. En cada uno de nosotros. Sigue robándonos todo. Todo, 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 todo el miedo. Estaba oyendo los comentarios de uno de los entrenadores de fútbol europeos. Diciendo México tiene uno de los mejores equipos de fútbol del mundo. Ahí fue donde me llamó la atención. Pero tienen un problema. ¿Cuál problema? Pregunta el periodista. Tiene un problema aquí. El equipo. Y se llama. Miedo. Miedo. Se achican. La palabra que usan los futbolistas. Se achican. Si supieran lo que pueden hacer los futbolistas en México. El miedo fue inventado por Dios. Ese sentimiento de miedo, de terror. Oh, cuántas veces lo he sentido. Es espantoso el miedo. Ese lo inventó Dios. Pero no lo inventó para sus hijos. No lo inventó para su pueblo. Fíjese que en Génesis capítulo número uno. Capítulo número dos. Dios creó los cielos y la tierra. Y como creó los animales del campo, animales salvajes, animales peligrosos, animales ponzoñosos. Dijo Dios. Dijo Dios. Voy a infundir miedo en los animales que le tengan temor al hombre. Así es que Dios creó el miedo. Pero para los animales. Nada más que se volvió el papel. Ahora el miedo lo tenemos nosotros. Mire. Que ridículo es. Ver. Mujeres. pero más ridículo ver hombres que pasa una cucaracha y hacen un escándalo espantoso por una cucaracha un miedo y no estoy exagerando una cucaracha de este tamaño qué pasó qué pasó una cucaracha no es posible un ratón un ratón mire se paraliza una familia por una cucaracha es una locura esa el miedo lo inventó y lo estableció dios para los animales no para nosotros a las cucarachas si usted tiene miedo una cucaracha empiece a familiarizarse con la cucaracha empiece a hablarle bonito dele la bienvenida y cuando se acerque písela porque usted tiene autoridad sobre la cucaracha dios se la dio a usted no a la cucaracha quien tiene que huir quien tiene que salir huyendo es el ratón es la cucaracha es la tarántula es la araña en segundo lugar dios estableció el miedo para los enemigos de israel dios dice y a tus enemigos les infundiré miedo para que con el terror no puedan enfrentarse contra ti orale usted es enemigo de dios entonces porque trae miedo el miedo es para los enemigos de dios usted es hijo de dios yo soy hijo de dios entonces renuncio al miedo renuncio al miedo no es para mí es para los animales y es para los enemigos de dios cada vez que vemos a un triunfador estamos viendo un gedeon un guerrero valiente cada vez que estamos viendo alguien que prospera y prospera y prospera lo más fácil es juzgarle y criticarlo como le habrá hecho me imagino si no estamos viendo a alguien que está pisoteando el miedo y sigue avanzando en segundo lugar entonces es para los enemigos y en tercer lugar el miedo fíjese para quienes para los pecadores para los que andan en rebelión contra dios dice la biblia en génesis capítulo número 3 que cuando dios se salió a pasear por el huerto del edén dejó su trono para ir a convivir con adán adán se escondió y dios le dice adán dónde estás ya estaba pecado después del pecado de desobediencia adán dónde estás y adán le dice es que tuve miedo y me escondí tuve miedo de que me vieras desnudo y quién te dijo que estás desnudo es que tuve miedo el miedo es para el pecado usted es un pecador entonces el miedo es para usted pero si la sangre de jesucristo lo ha lavado de sus pecados el miedo no es para usted no viva con miedo hay un problema muy serio la justificación del miedo cuántas justificaciones hay es que todos tenemos miedo Carlos pues todos písenlo es que era una cucaracha de este tamaño chihuahuas no es de este tamaño es que está muy oscuro tengo un amigo muy querido doctor cirujano otorrinolaringólogo atrevido, valiente pero él duerme con la luz prendida porque desde chiquito le da miedo duerme con la luz prendida no puedo creer eso ¿a qué le tenemos miedo? mire el miedo nos paraliza el miedo no nos permite llegar a la posición que Dios pagó con la muerte de su hijo jesucristo Dios pagó con esa muerte toda su pobreza toda su tristeza toda su enfermedad todo su dolor toda toda la agonía quedó pagada hay una posición de autoridad hay una posición de riquezas y de honra y de vida pagada con la misma sangre de Cristo Jesús hay que ser valientes e ir a tomarla pero el miedo el miedo el miedo nos ha robado todo las justificaciones que hay son tantas tantas justificación transjustificación proverbios dice un verso maravilloso dice el miedoso el león está en la calle por eso no saldré David fue y se enfrentó contra el león y contra el oso y contra Goliat pero el miedoso dice el león está afuera mejor no salgo cuantos justificaciones sociales hay aceptadas es que es muy peligroso salir de noche no pues pregúntale al velador es que Carlos ahorita está muy peligroso miedo miedo y si sale mal sabe que hay gente que no se sube a un avión a un barco que no va a nogales a comerse una nieve del trifty porque le da miedo cuantas privaciones en México 500 años la religión nos infundió miedo Diosito te va a castigar Diosito te está viendo hay un Dios que todo lo sabe y el si se dio cuenta no andaba uno con un miedo miedo y en el infierno allá te vas a chicharrar mi hijito la religión de nuestros padres dominando a todos los inditos con el miedo y el miedo construyendo los grandes templos con puros muertos con figuras de barro imágenes todas estripadas entraba uno ahí Jesucristo salía uno yendo del miedo de entrar a ese lugar si o no el miedo pero Dios estableció el miedo para nuestros enemigos para los animales y para los pecadores no para nosotros hay tantos razonamientos de justificación para el miedo pero la Biblia dice en Mateo capítulo número 11 el reino de los cielos sufre de violencia y los valientes y los violentos lo arrebatan las bendiciones de Dios muchos están esperando que les caiga que les llegue que no cambie el rumbo del aire para que le llegue derechito el miedo porque si cae muy lejos pues no ir hasta allá el miedo mire acompáñenme a Mateo capítulo 25 Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento Mateo 25 es la famosa historia de los talentos la famosa parábola de los talentos en el verso 14 voy a leer un poquito dice el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes yo espero que traiga una pluma un color porque le voy a decir donde marque en su Biblia a uno de los siervos le dio 5 mil monedas de oro a otro dos mil y a otro solo mil a cada uno según su capacidad luego se fue de viaje el que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil así mismo el que recibió dos mil ganó otras dos mil pero el que había recibido mil fue cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos el que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil Señor dijo usted me encargó cinco mil monedas mire he ganado otras cinco mil su Señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel en lo poco ha sido fiel te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor llegó también el que recibió dos mil monedas Señor informó usted me encargó dos mil monedas mire he ganado otras mil su Señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel ha sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu Señor después llegó el que había recibido sólo mil monedas Señor explicó yo sabía que usted es un hombre duro así que tuve miedo eso se puede marcar así es que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra mire aquí tiene lo que es suyo pero su Señor le contestó siervo malo y perezoso así que sabías que cosecho donde no es sembrado y recojo donde no esparcido pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses quítenle las monedas y dénselas al que tiene en las diez mil ahí podemos marcar también porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene eso también se puede marcar y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes que historia el Señor de este de estos siervos sale de viaje y a uno le entrega cinco mil monedas a otro dos mil monedas y a otro mil a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad pero a cada uno recibió cuando alguien me dice es que a mí Dios nunca me ha dado nada bueno no te has dado cuenta pero Dios a todos nos reparte algunos más algunos menos pero a todos nos reparte y se va el que recibió cinco mil dice mi amo es duro mi Señor es atrevido que voy a hacer y se fue rompió su miedo su inseguridad y se fue a trabajar a trabajar y produjo cinco llega el amo y le dice Señor usted me dio cinco aquí hay otros cinco oh buen siervo fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho yo te voy a poner pásale a mi casa gózate alégrate conmigo como los trescientos de Gedeon llega el de dos mil Señor usted me dio dos mil me metí por todos lados mire el chipote y el ojo morado mire las cortadas y las cicatrices pero usted me dio dos mil aquí hay otros dos mil ah buen siervo fiel útil inteligente sobre poco ha sido fiel sobre mucho te voy a poner pásale a mi casa gózate como tu Señor con tu Señor igual que los trescientos de Gedeon pero llega el tercero que recibió mil y dice Señor yo sé que usted es duro yo sé que usted es iracundo y bravo así es que me dio miedo tengo miedo me dio mucho miedo no no que miedo imagínese si le fallo que 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 usted me da mil y que pierdo y que nomás le traigo ochocientos y no 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 lo escondí muy bien escondido mi Señor y aquí tiene sus mil siervo malo perezoso sabías por lo menos me hubieras metido al banco o hubiera preferido que perdiaras dinero que me entregaras la mitad pero esforzándote luchando peleando a que no hiciste nada miedo quitenle lo que tiene y denselo al que tiene porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará y a este siervo malo y perezoso échenlo para afuera mire que yo creo que mucha gente no está disfrutando de una vida en abundancia no están disfrutando de un hogar estable no está disfrutando de una economía pues no holgada no en abundancia pero por lo menos en cierta capacidad de comodidad nada más y nada menos que por miedo porque el miedo nos hace perder hasta lo que tenemos el miedo en segunda de Timoteo capítulo número uno dice Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio que hacer con el miedo domínelo que hacer con el terror domínelo que hacer con ese miedo pisotele enojese ártese del miedo y échelo para afuera de una vez por todas que no le robe sus riquezas que no le robe su libertad el miedo cuanta gente no sale cuanta gente no puede oír una ambulancia cuanta gente no puede pasar por un cementerio porque toda que pasó pues es que para que no te tengo que ser el siguiente chihuahuas con miedo con miedo con miedo con miedo todos tenemos miedo y todos somos valientes pero son muchas áreas en la vida donde debemos ir conquistando a lo mejor yo ya soy muy valiente en el deporte y ya me meto con todo y contra todos y no me importa regresar con el cuerpo quebrado y sangra que valiente hasta es torero se mete con un toro de 500 kilos pero le tiene miedo a su mujer si vieja no vieja si vieja no vieja que si vieja un miedo no le tiene miedo a un toro de 500 si le tiene miedo a su mujer de 70 kilos una locura una locura miedo a un hijo es que si le digo se va a enojar que se enoje pero usted se lo tiene que decir que se enoje queremos ser una perita en dulce y no provocar por miedo algún pleito mire toda mi vida he peleado contra el miedo toda la vida he tenido miedo toda la vida de veras desde niñito la escuela los exámenes usted sabe de lo que yo hablo es un dolor aquí es un vacío un vacío con dolor con opresión es una cosa horrible el miedo aquí sudor en frío lo sentí lo sentí toda mi vida en la escuela pero que hay que ir a la escuela mi papá decía aquí no más hay de dos sopas mi hijito de fideos o de nada más a la escuela o a la escuela se acabó pues a la escuela pero era un terror los exámenes y luego que me la pasaba en la dirección peor y que llamaban a mi mamá y a mi papá que miedos enfrentar a mi papá con las calificaciones muchas veces decía morirme muchas veces decía irme de mi casa porque mis calificaciones tenía un solo 10 entre 8 materias un solo 10 pero ese 10 había que dividirlo entre las 8 materias y llevarse a que mi papá firmara que miedo usted ha sentido ese miedo verdad se mancha la cara hasta canas se producen el sueño se va la mente empieza a dar vueltas a toda velocidad me quiero ir de mi casa no tengo el valor de enfrentar a mi papá cuando me fui a México a estudiar mi escuela 16 años de edad solo mi mamá con miedo todas las señoras pero como se va a ir Carlitos a una ciudad tan peligrosa y que el metro y que el camión y que los robos y los carteristas llega uno con miedo la ciudad más bella del país el distrito federal miedo, 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 miedo pero hay que hacerlo señor Elizalde ha sentido miedo toda mi vida he sentido miedo usted no sabe pero para mí estar aquí a pesar de casi 40 años de hacerlo todavía me da temor y me meto en mi oficina y antes de salir señor con el valor y la autoridad que viene del cielo con esa voy a dar mi clase no con los miedos humanos me metí en el deporte por seis años imagínese que deporte al karate enfrentar persona a persona era un miedo ese hombre ese hombre me puede tumbar todos los dientes ese hombre me puede dejar el ojo morado y ahora soy yo contra él él contra mí y ay, 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 ay pero que hago un hermano mío íbamos a entrar juntos y él dijo tengo mucha tarea y ahí voy dejar mi trabajo seguro mi cheque seguro en ciudad Juárez para venirme aquí sin trabajo qué miedo qué miedo comprar propiedades sin dinero con la pura fe en el Señor y un trabajo duro qué miedo toda mi vida he tenido miedo pero dice la Biblia que el último de los siervos por miedo se escondió y no hizo nada yo estoy seguro que los atrevidos y los valientes al igual que los miedosos se van a morir todos tarde o temprano nada más que los valientes y atrevidos se van a morir con historias bellísimas habiendo logrado lo que muy pocos y el miedoso se va a morir en vergüenza en pobreza y en pleitos continuos sabe que usted y yo no somos del montón somos hijos de Dios no somos del montón no somos de lo común no somos de lo corriente no somos de ese 70% que todo les produce miedo todo, todo cada vez que usted se lleve un chipote que bella cicatriz le dejó que lindo trofeo trae usted o vamos a llegar como figuritas de cristal cortado guardaditos en la casa usted y yo no somos del montón somos hijos de Dios dice la Biblia ustedes son la luz del mundo ustedes son la sal de la tierra toda ciudad toda ciudad asentada está alumbrada por una luz que Dios ha puesto y ese es usted y ese soy yo pero para ser luz y para ser sal se requiere valor pisotear el miedo señoras dejen que sus hijos salgan que vayan a estudiar no se requiere más Dios a Dios lo tenemos todo completito no se requiere más oración porque ya oramos demasiado ahora lo que se requiere es un valiente guerrero nada más uno cuantos por miedo no compraron ya una casa o se fueron por la más barata cuantos por miedo no se han casado no han tenido hijos ah pero es que hay mucha drogadicción y para que tener hijos para que se los lleven los drogadictos para que se los lleven los pandilleros para que se los lleven el homosexualismo la inmoralidad sexual no prefiero no tener hijos puro miedo si Dios le da hijos a usted van a ser príncipes en la casa de Dios van a ser tesoros en el Señor los hijos son una bendición bien bien ya terminé he querido insistir en ese tema del miedo el 70% se regresó por miedo el 29% se regresó por tomar agua como los perritos la semana que entra la semana que entra tocaremos a ese 29% que tomó agua porque se regresaron esos 29% porque Dios no los quiso en el ejército que hicieron la semana que entra lo veremos pero sabe que he querido insistir en este asunto del miedo porque el miedo nos estorba en todo en todo nos roba todo y aún lo que nos quede nos lo quita otro el miedo y además el miedo fue creado por Dios pero no para usted no es para usted digan el miedo me tenías engañado tú no eres para mí eres para mi vecino para mí no y cierre la puerta al miedo y ahora sí levántese a construir a comprar a emprender a poner un negocio a vender a vender dos a vender tres duro 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 mire va a sentir la panza esa cosa horrible que es cosa más espantosa el miedo pero al final va a regresar con un botín que va a dar envidia a todos los demás aprendimos algo padre muchísimas gracias señor que bueno es que en tu palabra está el consejo para ser en primer lugar hijo tuyo y en segundo lugar y en segundo lugar para llevar una vida decente la vida que jesucristo compró con su sangre gracias por esta palabra yo la acepto yo carlos yo carlos elizal del acepto porque está en la biblia y de allí la estamos estudiando repita conmigo señor te acepto como mi dios y mi salvador y acepto el consejo de tu palabra amén que dios me los bendiga a todos